Y ahora, vamos a cotorrear muchachos Vamos a bailar, vamos a bailar, sí señor Vaya, vaya En esta noche todos bailamos, sí señor Sigue el baile, sigue el baile Cotorreando el cotorreo, cotorreando así soy yo Y si mi ambiente es bonito no me lo pueden negar Y si mi ambiente es bonito no me lo pueden negar El ritmo del cotorreo nadie lo puede aguantar El ritmo del cotorreo nadie lo puede aguantar Cotorreando el cotorreo, cotorreando así soy yo Bailando con esta cumbia el ritmo es para gozar Bailando con esta cumbia el ritmo es para gozar Y cotorreando la cumbia el ritmo les va a gustar Y cotorreando la cumbia el ritmo les va a gustar El cotorreo para bailar El cotorreo para gozar El cotorreo ya va a empezar El cotorreo va a cotorrear Y ahora como siempre el sol Muémosle, 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 sobracito Andale la rogancia Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Ey! ¡Qué, qué! ¡Esa, esa! ¡Cándale mi Junior! ¡Y para él! ¡Gosa, goza el sabor! ¡Ey! ¡Qué, qué! ¡Ey! ¡Qué, qué! ¡Ey! ¡Qué, qué! ¡Ey! ¡Qué, qué! ¡Muevase, muévase! ¡Y nos vamos, y nos vamos! ¡Pero cotorreando! ¡El cotorreo! ¡Sí, señor! ¡El aplauso! ¡Qué bonito en esta noche! ¡Todos cotorreando!